¡O.D. Boy! No da de ride or die I'm a O.D. Boy! No da de ride or die I keep wearing my seatbelt No da de ride or die I keep wearing my seatbelt No da de ride or die Then we all support them up No da de ride or die ¿Qué pasa homies? Bienvenidos a nuevo vlog de este canal Muchachos, a 10 semanas Out de nuestra competencia De culturismo natural Hoy, como ven en el título, vamos a estar en un video De este tipo que les he venido Compartiendo, en el cual pues vamos a hablar De la rutina actual Que estoy llevando en brazos ¿Qué es lo que yo he hecho? Haber mejorado tanto mis brazos Sobre todo desde la competencia El año pasado, a esta competencia Y sobre todo también aquí, porque yo sé que A la mayoría de ustedes les encantaría Tener estos brazos bien desarrollados Y no morir en el intento Tocó un poquito tarde, ahorita el gimnasio Entonces es la hora más pico Pero en la noche definitivamente grabar Es increíble para los edis, para mostrar el avance Físico que llevamos hasta el momento Vamos a iniciar con el primer ejercicio Realmente vendría siendo de hombros Y ustedes van a decir Bueno, ese marica que me viene a decir Que vamos a entregar el brazo y va a empezar con hombros Pues sí, ahorita en estos momentos He venido metiendo Digamos que volumen de entrenamiento extra Sobre todo a estas partes Y por lo menos hoy Estamos metiendo un recordatorio Vamos a iniciar con lateral races Nos metemos unas series aquí al fallo Y nos vamos para el siguiente ejercicio Se estarán preguntando De dónde es esta chimba de hoodie Que tengo hoy puesto Level Up todavía Unreleased hoodie Pero bueno, eso es algo Que estamos trabajando ahorita Ya en la próxima colección Algo que he estado trabajando De hecho, estos gráficos Los hicimos nosotros He estado como en un curso de serigrafía He aprendido desde cero Todo este tema del arte de la serigrafía Cómo es la separación de colores Cómo sacar el tono de las tintas Creo que es algo que le va a dar muchísimo más calidad A todos los procesos que estamos llevando en Level Up Yo estoy súper emocionado por sacarles esto Hombro, vía de brazo Yo diría que el hombro sobre todo Es una parte demasiado importante Cuando uno quiere un brazo Sobre todo bien estético Entonces yo no me centraría solamente En los ejercicios enfocados al bíceps Sino también daría mucha importancia Sobre todo a lo que vendría siendo el hombro Aquí fueron básicamente cuatro series al fallo Fueron digamos que series que son llevadas a sonrir Casi que cero En la última repetición Yo lo que hago es meter drop sets Tecnicas de alta intensidad Como respost Que pues ayudan a meter un poquito más de volumen extra Y llegar a ese punto final que buscamos en cuanto a la fatiga Este segundo ejercicio Obviamente no quiero que lo tengan en cuenta Como para estos tips del día de brazo Pero si les quiero comentar por qué lo estoy haciendo Como les dije Al igual que el ejercicio anterior Algunos días de entrenamiento míos Tienen ejercicios de recordatorio ¿Qué significan los ejercicios de recordatorio? Meto un poquito de volumen de entrenamiento Ya sea de hombro Ya sea de pecho Este es el caso de hoy Antes de empezar con todos los ejercicios de tríceps Y todos los ejercicios de bíceps Que normalmente me toca meter Hago unas series enfocadas hacia estos ejercicios Hoy por lo menos me toca cuatro series al fallo Y dos técnicas de alta intensidad En las dos últimas series Si quieren iniciar la rutina Ya desde el siguiente ejercicio que quieren meter Lo pueden hacer Si quieren empezar a meter este tipo de recordatorios Como hombro Un poquito de pecho En algunos de estos entrenamientos Chimba En estas dos últimas series Lo que veníamos a hacer Es el drop set Entonces vamos a bajar a la mitad del peso Dejarlo en diez Y la siguiente serie también a muerte Para los que solamente quieran entrenar bíceps y tríceps Ahora sí esta medida Siendo la parte importante Hoy vamos a iniciar primero Un ejercicio Rave para los tríceps Que se llama Skull Crusher O rompecráneos En español Lo que vamos a hacer Es primero calentar Súper bien Se los aconsejo Si no quieren empezar a tener molestias en los codos Calienten desde muy poquito Antes de llegar hasta sus working sets De hecho yo también he empezado A meter muchísimo con esto Bastante volumen de entrenamiento También a veces se viene afectando los codos Me ha facilitado que me pueda rehabilitar también De una pequeña molestia que tenía aquí Sobre todo en el izquierdo Yo pasé demasiados años Metiéndole solamente ejercicios de bíceps Y el día que me di cuenta Que tenía que darle más importancia al tríceps Ese día las cosas cambiaron Sobre todo porque el tríceps Abarca digamos que una parte más grande del brazo Eso les va a hacer lucir los brazos mucho más llenos Aquí lo que vamos a hacer hoy Es meter un top set De más o menos Siete, nueve repeticiones La primer serie que va a ser más pesada que las demás Y dos series de back off Donde bajamos un poquito más el peso Y subimos la cantidad de repeticiones Ya empezamos con digamos el ejercicio libre Por así decir, de tríceps Ahora vamos a pasar a un accesorio muy chimba En el cual trabajamos tríceps Con el codo por encima de nuestra cabeza Que es una de las partes también olvidadas Porque la gente suele centrarse siempre En hacer las extensiones Con el codo por debajo Todo lo que son las extensiones Con lazo, barra Entonces esta es una parte demasiado olvidada del tríceps Que sobre todo le da esa forma En la cabeza interna Que realmente nos hace dar ese look más llenito Ejercicio rey Extensión de tríceps con katana Colea baja Les va a dar ese look Que necesitan en sus brazos Aquí metimos Cuatro series llevadas al fallo Más dos respaws En las últimas series O sea, es como si hubiéramos hecho Básicamente seis series ¿Por qué estoy metiendo Tanta cantidad de series? Porque así lo manda El mesociclo de mi entrenamiento Como les decía Estoy trabajando en microciclos Eso me permite meter Mucho más volumen de entrenamiento Claramente tengo que optimizar Demasiado mis descansos Eso sí es la clave También Volumen de entrenamiento Demasiado grande Y Demasiado importante Ustedes son de los que creen Que los brazos les van a crecer Simplemente metiendo Días de pecho Ejercicios como press manca Y ya creen que Por hacer ejercicios Que involucran Músculos pequeños Como lo son el bíceps Y el tríceps Denle la importancia Necesaria Con más accesorios Más volumen de entrenamiento Y ahí van a ver Que van a desarrollarse En este ejercicio Importante Vamos a estar trabajando Un top set De más o menos Siete o nueve repeticiones Luego vamos a hacer Un segundo back off Que le bajaremos Un poquito el peso Con el fin de hacer Una o dos repeticiones más Y un último back off En el cual Vamos a hacer Dos series Pero estas series Van a estar Llevadas Muy cerquita al fallo Casi que un reel cero En este caso Esta última serie Bajamos otro poquito Del peso Y tratamos de sacar Más o menos Unas diez Doce repeticiones Vamos a mojarlo Ya trabajamos el tríceps En todas sus cabezas Así que ahora Vamos a meter Los ejercicios favoritos De brazos Vamos a iniciar Trabajando Pues el bíceps En diferentes puntos De flexión Vamos a iniciar Primero con Este ejercicio Que es Curl Arterno Con mancuernas Un ejercicio Increíble Que A mi me gusta Meterlo por lo general Al principio Aquí vamos a estar Realizando Cuatro series Un top set Que va a ser El set más pesado De siete Ocho repeticiones Un backoff De ocho diez Y un último backoff De diez Doce Al igual que El ejercicio pasado Aprender Ese cableado El top set Salieron siete Ahora vamos por El segundo backoff Vamos a tener que sacarnos Unas diez Así que vamos a coger Las niñas de cuarenta Y demostrarles Cómo crece Ese brazo Diez Semanas De competir En culturismo natural Perros Les juro Estoy lo más rayado Que he estado En toda mi vida El punto De la competencia Pasado Está lejos Así que ustedes mismos Lo van a juzgar Dejamos acá El striptease del gym Y vamos a terminar A lo que vinimos Últimas dos series Con treinta y cinco libras Ya es el último backoff Estas últimas dos series Son las series más intensas Y acá otro tip Re importante Si ustedes no están entrenando Lo suficientemente intenso Cerca del fallo Ustedes Cómo esperan Que esos brazos Se desarrollen Si ustedes todavía no tienen Esa noción clara Les doy un tip Súper necesario Imagínense Que cuando ustedes Cojan las mancuernas Y están cerca En esas repeticiones Que se empiezan a hacer Más difíciles Imagínense Si se les aparece una persona Y les ofrece Oigan Si ustedes meten otra repetición Les doy un millón de dólares Ese es el mejor remedio Para saber que están entrenando Lo suficientemente Cerca del fallo Así que Vamos por mi millón de dólares En esas últimas dos Siguiente ejercicio Vamos a trabajar El bíceps Aquí en el banco Scott Este ejercicio Lo vamos a trabajar Con un diferente Grado de inclinación Más que todo Trabajando La cabeza Corta Del bíceps Por eso lo vamos a trabajar De esta manera Así que aquí Top set Dos back off Y nos fuimos a fuego Terminamos entonces Con el último ejercicio De bíceps La parte que nos hace falta Trabajar Que es la cabeza larga ¿Cómo trabajamos Principalmente esta parte? Vamos a dejar El codo Por detrás del hombro En el pasado Ya saben que Estábamos trabajando La cabeza corta Allí lo que estábamos Trabajando Es el codo Por delante del hombro Entonces acá Es todo lo contrario Este ejercicio Es increíble Curve variation Que lo trabajamos En esta máquina Es un ejercicio increíble Que les va a mejorar Sus brazos Listo muchachos Eso fue todo El vlog del día de hoy Vlog a 10 weeks out Muchísimas gracias Por haber llegado A esta parte De Chimba Que les esté gustando Esta nueva dinámica Por acá compartirles El poco conocimiento Que tengo Las retinas Y que bueno Esto les pueda servir A ustedes En su camino A fitness Así que recuerden Que si son nuevos En el canal No olviden suscribirse Dejar un like Nos vemos en el próximo vlog